Mira si mi amor es grande Porque sin ti el campo no fue las flores Los paritos no cantan y se dan besos de amores Porque sin ti el campo no fue las flores Los paritos no cantan y se dan besos de amores Los paritos no nacen, el corazón en la casa Se dan besos de amores Las fuerzas eran abiertas El piso de amores El piso de amores El piso de amores El piso de amores Saca todo lo bueno que guardas en tu interior y expresalos sin miedo, sin máscara. Porque a mí me gusta ver a este Frank, a este Frank feliz, a este Frank cargado de proyectos e ilusiones. A este Frank que le echa valor a la vida y que coge el tono con los puertos para seguir adelante. Sé que adoras a mi amiga y con eso para mí es más que suficiente. Me puse muy contenta con la noticia de vuestro matrimonio por dos motivos. Primero porque te viene a la mujer que quieres y segundo por el buen rato que vamos a pasar hoy. Primero porque te viene a la mujer que quieres y segundo por el buen rato que vamos a pasar hoy. Sandra, apostaste fuerte por Fran, quizás contra viento y marea, pero como una Julieta moderna demostraste firmemente tus sentimientos y te dejaste llevar por lo que tu corazón te dictaba. El tiempo no ha hecho más que colmarte de razones y poner esa enorme sonrisa que hoy se dibuja en tu cara. Ahora vas a vivir con tu otra mitad, con el hombre que compartirás el resto de tu vida. Con él tendrás que tomar grandes decisiones, algunas más difíciles que otras. Por eso quisiera darte el consejo de que os respetéis ante todo y os queráis por siempre. Gracias. 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 Sandra, recibo esta alianza de enseñar de mi amor y fidelidad a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.